Mujer 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 La vida de tu lado, nena, está para vivirla, pero a tu manera, enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Esas palmas, las palmas, que se escuchen las palmas. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla. La vida de tu lado, nena, está para vivirla.